Qué bueno que estamos juntos, pueden tomar todos su asiento. Todos los que nos están viendo en línea, bienvenidos. Qué bueno que están esta mañana conectados. Por favor, escríbanos desde dónde están conectados el día de hoy, esta mañana. Queremos saludarlos. Yo no sé si ustedes han tenido estas ideas o estos sentimientos, pero donde te has sentido alguna vez que no entiendes nada de la Biblia. O sea, la empiezas a leer y dices, no entiendo qué está diciendo. Y tratas de irte a otra parte de la Biblia y dices, tampoco le entiendo a esta parte. Y haces tu esfuerzo más grande y al final te quedas dormido leyendo la Biblia. ¿A alguien le ha pasado eso? Solo a mí. A ver, acompáñenme, no sean mala onda. Pero la verdad es que uno de mis conflictos en mi adolescencia más grandes era no entender la Biblia. Era saberme algunas historias, las historias más emocionantes, donde habían peleas, donde habían batallas, donde había acción. Pero todo lo demás no lo entendía, era muy difícil. Y quizá no era tan difícil como lo percibía en ese tiempo, pero era mi excusa más grande para decir, por eso no leo la Biblia. Entonces, la forma en que leía la Biblia era yendo los domingos y en la clase de adolescentes que teníamos en la iglesia, pues ahí nos daban como que todo bien procesado, bien digerido, y ya nos daban la Biblia así contada en una historia, narrada, de una forma muy, muy, muy práctica y también muy emocionante. Pero esa era mi forma de leer la Biblia. Entonces, yo he estado con esta cosa de que, ¿cuántas veces no hemos comenzado el año diciendo, hoy voy a leer este año la Biblia? Y dice, toda la Biblia me la voy a echar. Y estamos en octubre, y aquí no les voy a preguntar, pero, ¿cómo vas con ese plan de lectura que iniciamos en enero, que dijimos, este año sí termino de leer la Biblia, la Biblia completa? Y dices, no, es que en las vacaciones, pues, no leí la Biblia porque mi rutina se cambió totalmente y estoy totalmente retrasado, quizá no un capítulo, no cinco capítulos, tres libros de la Biblia retrasados. Y ya dices, ¿para qué comienzo? Es como ir al gimnasio, ¿no? Pues, ¿para qué? Si ya estoy pasadito de peso, pues, ya le sigo y el siguiente año le entramos en enero otra vez. O quizá dices, debo sentir algo muy especial cuando leo la Biblia. O sea, yo siento que cuando leo la Biblia, debo de sentir algo tan fuerte en mi corazón y cuando la lees no sientes nada, sientes que te vienen más problemas, te sientes que hay más cosas sucediendo en tu vida. Y dices, pues, no se supone que Dios debería estar aquí conmigo cuando estoy leyendo la Biblia. Ahora, esto suena, son cosas que yo he pasado, son cosas que yo he vivido, son preguntas que me estoy haciendo, son cosas muy básicas, pero la verdad es que a veces no manejamos lo básico y queremos correr cuando no sabemos ni siquiera gatear. Y todo este año hemos estado hablando acerca de escuchar la voz de Dios y la voz de Dios está presente y Él está buscando encontrarse con nosotros y Él quiere tener una relación con nosotros. Y la pregunta es, ¿queremos tener una relación con Él? Porque la forma en que vamos a tener una relación con Él tiene que ver a través de este libro y vamos a conocerlo con Él. Ahora, en las fechas de junio hablamos cómo nosotros escuchamos la voz de Dios. O sea, ¿qué es el tono que nosotros escuchamos? ¿Escuchamos a Dios como un señor enojado, como un señor serio, como alguien que siempre está juzgándonos? ¿Cómo es el tono cuando tú lees la Biblia? Hablamos acerca de que Dios está buscando hablarnos a través de su palabra, que no es visible, pero es audible a través de la Biblia. Entonces, Dios quiere una relación con nosotros. Dios quiere presentarse con nosotros de una forma personal. Y en toda la Biblia pudiéramos sacar ejemplo tras ejemplo tras ejemplo tras ejemplo de ver cómo Dios ha querido relacionarse con su pueblo. Pero quiero comenzar poniendo de ejemplo tres escenas en la vida de Moisés y su pueblo. Porque creo que, aunque habló con Adán y Eva y habló con Caín, habló con Abel, habló con Abraham y habló con muchos, con Moisés, hay muchas cosas muy interesantes. Y la primera está en el capítulo 3, verso 14 y 15. Dios le ha dicho a Moisés que vaya a liberar a su pueblo. Y Moisés está poniendo excusas y mil cosas. Y entonces le pregunta a Dios, ¿qué le voy a decir al pueblo si me preguntan quién me envió? Y el verso 14 dice, yo soy el que soy, dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, ya ve el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Ahora, Dios le está dando un nombre a Moisés. Dios está presentando como nosotros nos presentamos con las personas. Ah, hola, mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Y Moisés estaba buscando eso porque dijo, voy a ir a tu pueblo y tu pueblo me va a preguntar, pues ¿quién te envió? Y es interesante ver que Dios se presenta y le da un nombre, yo soy. Este nombre que tiene que ver con que Él es, Él es. No hay un comienzo, no hay un final. Él está, Él siempre es. Y después vemos como Dios empieza a cuidar a su pueblo. En Éxodo capítulo 13, dice en el verso 21, El Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante que una columna de nube y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. Y escuchen esto, el Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. Él estaba guiando a su pueblo. O sea, si imaginan que salen, si nosotros ahorita nos perdemos teniendo GPS, teniendo el mapa en el celular, nos perdemos muchas veces. Salen de Egipto y ¿a dónde vamos? ¿Qué mapa seguimos? ¿Cómo vamos a llegar a esta tierra prometida? ¿Alguien se ha hecho esta pregunta? O sea, ¿hacia dónde corrieron? ¿Cómo iban a llegar a su destino? ¿Y quién sabía cómo llegar a este destino si todo este pueblo había crecido en Egipto? Y es lo que Dios les había dicho, vayan a la tierra que yo les voy a mostrar. Y empiezan a caminar. Pero Dios dice que Él los guiaba. Los guiaba de día y los guiaba de noche. Esto no suena a un Dios impersonal. Esto no suena a un Dios, solamente un Dios poderoso que, Ah, sí, los voy a liberar y ahora ustedes vean qué hacen. Dios los libertó y los cuidó y les dio alimento y les proveyó lo que necesitaban en cada momento. Y después nos vamos al capítulo 34 y dice, Después el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés. Y proclamó su propio nombre, Yahvé, el Señor pasó por delante de Moisés proclamando, Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. ¿Les suena eso como algo impersonal o Él está hablando de su personalidad, de cómo es? Él no está presumiendo sus títulos. Él no está presumiendo su poder y su grandeza. Está presumiendo cómo es. Y dice que es lento para la ira y es grande en amor, es grande en fidelidad. Dice que está lleno de compasión y misericordia. Esto es Dios proclamando su nombre a Moisés. Y yo he estado pensando esto, ¿cómo nosotros podemos acercarnos a Dios? Porque nosotros sí tenemos muchas excusas, ¿por qué no nos acercamos a Dios? Y si nosotros estuviéramos evaluándonos, o sea, estuviéramos evaluando nuestras propias vidas como si fuera un negocio y nosotros empezáramos a evaluar cómo es nuestra relación con Dios, ¿estamos perdiendo o estamos ganando? Si nuestra vida fuera un negocio, si nuestra vida se tratara de invertir y de tener ganancias, ¿estamos nosotros ganando o estamos perdiendo? ¿Estamos estancados en nuestra relación con Dios? Y el punto es que Dios está más cerca de lo que tú y yo pensamos. Así que el mensaje de esta mañana se llama Más cerca de lo que piensas. Porque la realidad es que nosotros pensamos que Dios está lejos, que Dios no está cerca. Que nosotros, es como tengo que ir a un lugar tan profundo y tan místico para encontrarme con Dios. Pero la verdad es que Él está más cerca de lo que tú y yo pensamos. Dios quiere tener una relación contigo y conmigo. La pregunta vuelve a ser, tú y yo queremos una relación con Dios. Y aquí es donde comenzamos nosotros a evaluarnos. Estoy yo consciente de que Dios está cerca. Juan capítulo 10, verso 3, dice que las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Y el verso 4 dice que las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Así que si tú y yo nos hemos arrepentido y Dios nos ha perdonado, ¿qué nos está deteniendo de escuchar la voz de Dios y de dar fruto? Esta semana vi un video de, hacen una prueba con muchas ovejas y llega una persona y empieza a hablarle a las ovejas. ¡Ey! ¡Ey! ¡Vengan! ¡Vengan! Y las ovejas están comiendo. Y después llega otra persona y empieza a gritarles y ese ruido y las ovejas siguen comiendo. Llega el pastor de las ovejas y las llama. Es impresionante, o sea, que las ovejas todas levantan la cabeza y empiezan a buscar y ¡eh! 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 Y se dejan venir todas. Y yo así como ¡ah! ¡Es lo que dice la Biblia! O sea, las ovejas conocen la voz de su pastor y lo siguen. Estamos nosotros escuchando la voz de Jesús y siguiéndolo. La parábola del sembrador la estudiamos hace unos meses y escuchamos que la clave, perdón, aprendimos que la clave está en cómo nosotros escuchamos la palabra de Dios. Son cuatro tipos de tierra. Esta tierra representa nuestro corazón, pero la clave es cómo estamos escuchando la palabra de Dios para que nosotros demos fruto. Ahora, cuando yo estaba estudiando y estaba escribiendo mis notas, puse, bueno, ya escuchamos la parábola del sembrador, sé que la clave está en cómo escucho, pero la pregunta es, ¿estoy escuchando la voz de Dios? O sea, así, de manera práctica, estoy abriendo yo mi Biblia y escuchando su voz. Porque entonces ni siquiera soy un tipo de terreno, porque ni siquiera estoy escuchando la palabra de Dios. Entonces, quiero hacerte la pregunta a ti y la puedes escribir, la puedes razonar, lo que quieras. Entonces, abres tu Biblia para leerla y escuchar la voz de Jesús. O esperas cada domingo a que alguien venga y te platique de lo que está en este libro. Porque Dios sigue estando cerca y está presente para encontrarse con nosotros. Así que, quiero que aterricemos esto con cuatro puntos muy prácticos. ¿Por dónde comenzamos? Número uno, dejamos de imitar una cultura que no sigue a Dios. O sea, si tú y yo vamos a escuchar la voz de Dios, necesitamos entender esto. Yo no puedo seguir a gente que no sigue a Cristo. A gente que no honra a Dios. O sea, no importa si es el mejor empresario del universo, no importa si es el mejor deportista, si es el mejor cantante, no importa si es la persona más carismática. Pero si él o ella no está buscando honrar a Dios, ¿por qué lo estoy siguiendo yo? ¿Por qué estoy tratando de imitar sus pasos si estas personas no están buscando seguir a Cristo? No está alineado. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 12.2 No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Y quiero hacerte la pregunta, ¿vivimos imitando las costumbres de este mundo? ¿O estoy buscando imitar a Dios y seguir a Dios? ¿En quién busco consejo? ¿Hacia dónde veo para ser guiado? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel solamente tenía que voltear hacia arriba. Y veía la nube. Y veía esta bola de fuego. Y eran guiados. Dice que Dios los guiaba. ¿Cuál es nuestra nube o nuestra bola de fuego que estamos nosotros siguiendo? ¿En quién está nuestra mirada? El apóstol Juan dice en 1 Juan 2.15-17 No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece. Y aquí presten atención. Esto es lo que el mundo nos ofrece. Un intenso deseo por el placer físico. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Ahora nada de eso proviene del Padre. Sino que viene ¿de dónde? Del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada. ¿Qué sucede? Vivirá para siempre. Otra pregunta dentro de este mensaje. ¿Estamos buscando hacer las cosas que agradan a Dios? ¿O no sabemos que le agrada a Dios? Porque no abrimos nuestra Biblia. Y no estoy buscando. ¿Qué le agrada a Dios? ¿Qué no le agrada a Dios? Entonces, si yo quiero abrir mi Biblia. Y empezar a escuchar su voz. Necesito ser honesto. Y frenar todas estas alianzas que yo tengo con el mundo. O sea, yo necesito entender. No puedo seguir a alguien que no está buscando agradar a Dios. Eso significa que no puedo leer un libro, que no me pueda ayudar a algo. No, no, no. No estoy diciendo que te encierres en cuatro paredes y no busques cómo crecer y cómo avanzar. Pero es muy diferente que el centro sea el mundo para que tú vivas, a que sea Dios para que tú vivas y digas. Ah, esta es una herramienta que me puede ayudar en mi negocio. Es una herramienta que me puede ayudar para poder crecer en lo que estoy haciendo. Es muy diferente ocupar herramientas a que la herramienta se convierta en tu motor. Si me explico en esto, todos podemos tener herramientas y echar mano de ellas. Pero es muy diferente que el mundo sea mi motor y ya no sea mi herramienta. Uso este mundo como una herramienta para avanzar, pero mi motor es Cristo. Mi motor es su palabra, lo que Él dice. Número dos. Necesitamos apagar el ruido y buscar silencio. Es demasiado el ruido que está en su alrededor. Es demasiado. Estamos saturados de voces. Primera de Reyes, capítulo 19, 11, 12, nos habla esta porción del profeta Elías. Donde ustedes pueden leer Primera de Reyes y ver todas las cosas increíbles que hizo para Dios. Pero en una de ellas, después de tener un conflicto y una guerra con gente que estaba en contra de Dios. Dios gana y después viene Acab y Jezabel y Jezabel le tira una amenaza. Y esta amenaza le causa un temor a Elías y sale corriendo a esconderse. Y cuando está él escondido empieza a hablar con Dios. Y Dios empieza a hablar con él y empiezan a tener esta conversación. Pero muy interesantemente dice en el verso 11 que el Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro y habla Dios con Elías. A veces pensamos que Dios va a estar en el medio del ruido y de la actividad. Y nosotros necesitamos entender que no podemos escuchar a nadie cuando hay ruido. O sea, si tú estás en un concierto, si tú estás en un evento donde todo el mundo está gritando y alguien te está tratando de decir algo, ¿qué es lo que decimos? ¿Qué? ¡No te entiendo! O sea, un concierto no es el mejor lugar para hablar. Para poder hablar, ¿qué queremos? Un lugar tranquilo, un lugar callado. ¿Por qué? Porque quiero conversar con la persona, porque quiero entender lo que me está diciendo. Y nosotros necesitamos buscar este momento de apagar ruidos y buscar este silencio para encontrarnos con Dios. A veces nos levantamos y queremos ruido. Prendes la televisión, pones las noticias, pones música, tratas de ver. ¿Dónde hay ruido? ¿Dónde hay ruido? ¿Dónde hay ruido? Y estamos con esta cosa de que no quiero tener silencio. O sea, quiero que esté algo sonando. Nosotros no vamos a poder escuchar la voz de Dios si nosotros estamos buscando ruidos externos. Es que me cuesta, Gerard. Es que no puedo estar en silencio. Bueno, necesitamos el silencio para poder escuchar la voz de Dios. Porque muchas veces estamos tan agitados, estamos queriendo estar ocupados, pero no estamos buscando, ¿cómo me conecto con Dios? Tú puedes decir, es que mi tiempo tranquilo con Dios es yo haciendo ejercicio y teniendo música. Pues qué bueno, pero ¿por qué no intentas tú dejar de hablar y que Dios hable? En las relaciones de amistad, en las relaciones de pareja, en cualquier tipo de relación, es un desafío la buena comunicación. Y la única forma que va a haber buena comunicación es si entendemos lo que la persona nos está diciendo. Pero te ha pasado que estás en una conversación y la otra persona o tú no dejas de hablar. Toda la conversación. Es así como que tú dices, a ver, ¿cuándo va a respirar para poder entrar yo y hablar? Y aquí en nuestra ciudad es como respiramos para adentro. Así que tienen esa capacidad las personas de estar hablando y respirando al mismo tiempo. Entonces no hay pausa y tú dices, ¿en dónde me meto para hablar? O sea, es una capacidad impresionante respirar y hablar al mismo tiempo por la boca. Y sigues y no hubo pausa, coma, no hubo punto, no hubo coma. O sea, nada, todo corrido. Y al final pasó una hora y dices, pues qué buena estuvo la conversación. No, no fue una conversación, fue un monólogo. O sea, qué bueno haberte escuchado. Qué bueno todo lo que me platicaste. A ver si para la próxima podemos hablar. A ver si para la próxima te puedo platicar un poquito yo. Bueno, a veces así parecemos con Dios. Estamos tan ocupados. Estamos, y Señor, y esto, y esto, y esto, y esto, y estoy haciendo esto. Pero mira, Señor, y esto, y esto, y me llaman por teléfono. Sí, permíteme, ahorita voy a poner esto y lo cuelgas. Pero y esto, y no hay espacios en nuestra vida. Necesitamos buscar este silencio. Rutinas nos ayudan para este silencio. Es lo mismo que cuando tratamos de ponernos una meta de una dieta, de buscar un ejercicio. ¿Qué necesitas hacer? Necesitas una rutina, necesitas un plan, necesitas una hora. Y tú sabes que si no sigues ese plan, ¿qué sucede? No logras el objetivo. Es muy difícil lograr el objetivo si no tienes un plan. Nada de este tiempo con Dios va a poder permanecer de una manera constante a largo tiempo si no planeamos. No podemos hacerlo improvisado. ¿Por qué? Porque tenemos cientos de actividades durante el día. Y dices, no, es que yo estoy más tranquilo. Ya hicimos la prueba. Estuvimos dos años entre encerrados en la casa, o sea, le bajamos al ritmo de actividades de muchas cosas sociales y aún así, haz memoria. Estando en casa, teniendo más horas disponibles, ¿cuánto más buscamos a Dios? ¿Cuánto creció nuestro tiempo para conectarnos con Él? Entonces, significa que si no somos intencionales de buscar apagar los ruidos y buscar este tiempo de silencio, aunque nos volvieran a meter un año de no salir de la casa, nosotros nos volvemos a llenar con cosas adentro de la casa. Y el ruido y la voz sigue sonando. Número tres, meditamos su palabra. Ahora, meditar es una palabra que quizá tú dices, bueno, ¿qué onda con esto de meditar? Porque es como que pongo mi mente en blanco, ¿qué hago? ¿Cómo hago esto? Bueno, es un enfoque intencional en la palabra de Dios. Es una completa atención a su voz. Ahora, no estoy hablando una completa atención a mi voz, hablándole a Él. Estoy hablando, necesito una completa atención a su voz. El Salmo 119, versos 9 al 11 y el 15 al 16, dicen esto. ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Ahora, esto no aplica solo a los jóvenes, aplica a todo el mundo. ¿Cómo puedo mantener pureza en mi corazón? ¿Cuál es la respuesta? Obedeciendo qué? Tu palabra, su palabra. ¿Cómo vamos a mantenernos en pureza si no sé qué dice su palabra, si no sé cómo obedecerla? No puedo mantenerme puro si no puedo obedecer su palabra. No la conozco. Dice el verso 10, Entonces, ¿me qué? Me esforcé. Me esforcé. O sea, me costó. Fui intencional. Esto no me cayó así. Ay, mira qué padre. Ya, me tomé una pastillita y ya, solucionado. Me esforcé tanto, ¿por qué? Por encontrarte. Y esta es una de las cosas que a mí me anima de todas las cosas que yo les dije, miren, esta era mi excusa, yo me frustraba por esto, porque no podía tener una relación con Dios. Pero cuando dice el salmista, me esforcé tanto por encontrarte, significa que yo no estoy solo en esto. Significa que ha habido muchas más personas antes que yo y habrán más personas después que yo que necesitarán esforzarse para poder lograr encontrarse con Dios. Dios, no permitas que me aleje de tus mandatos. He guardado tu palabra en mi corazón. ¿Para qué? Tú y yo estamos, es que el diablo es canijo, es que el diablo me puso una trampa, es que el pecado que me asedia, es que la tentación no me deja la forma en que nosotros vamos a vencer el pecado. Es que guardando su palabra, ¿en dónde? En nuestro corazón, en nuestra mente. O sea, estamos teniendo respuestas a preguntas que están en la Biblia. ¿Cómo me guardo en pureza? Obedeciendo su palabra. ¿Cómo venzo el pecado? ¿Cómo me guardo el pecado? Guardando su palabra en mi corazón. Y tú dices, ay, es que yo he batallado mucho y es que a mí me cuesta. Si no estamos encontrándonos con Dios a través de su palabra, pues no vamos a tener los resultados que queremos. Verso 15, ¿qué dice? Estudiaré. ¿A cuántos nos gusta estudiar? Lo sospeché. ¿A cuántos nos gusta estudiar? Es que tú dices, ¿cómo? O sea, sí, quiero estudiar, quiero pensar, quiero meditar, quiero estar enfocado en esto. Y dice, estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos. Y el verso 16, me deleitaré en tus decretos y no olvidaré, ¿qué? Tu palabra. O sea, aquí podemos terminar ya la enseñanza. Si tú quieres llevarte algo, agarra este salmo. Es el salmo más largo. Y habla acerca de la importancia de la palabra de Dios. No olvidaré tu palabra. Yo veo como a veces no nos olvidamos de la película. No, y empiezas a recitar lo que dijo tal y este. Y están viendo la película y empiezan a hablar al mismo tiempo. Y te sabes todas las canciones de todos lados en inglés. Y no hablas inglés, pero las cantas en inglés. Y te sabes, o sea, tienes memorizadas tantas cosas. Pero, ni un versículo. Ni Jesús lloró. O sea, versículo más corto de toda la Biblia. Jesús, ¿qué Jesús? ¿Qué decía? Jesús, ¿qué decía? Algo decía. Es que necesitamos la palabra en su corazón. Josué 1.8. Este es Dios hablándole a Josué en el momento en que él va a empezar a dirigir al pueblo. Y le dice, ¿qué dice? Estudia. Estudia, otra vez. Estudia constantemente. O sea, regularmente. O sea, mantente estudiando este libro de instrucción. Otra palabra. Medita. O sea, tu atención intencional enfocada. Medita en él. ¿Cuándo? De día y de noche. Ahora, ¿para qué? Para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Fíjense, en los dos pasajes habla acerca de estudiar. Habla acerca de meditar. O sea, de enfocarte en lo que estás leyendo. Pero la respuesta, ¿cuál es? Obediencia. No es lectura por leer. Es obediencia. Y dice, solo entonces viene el resultado. ¿Qué sucede? Prosperarás y te irá bien. ¿En qué? En todo lo que hagas. Mira, no traigo mi celular conmigo, pero si el celular va a ser una distracción para tu buscada al Señor, déjalo en otra recámara. Déjalo en otro lado. Métete con el Señor y no va a pasar nada los 10, 15, 20, 25, 30 minutos que no estés al lado de tu celular. Pero lo más importante proviene de su palabra. La llamada más importante está aquí. Las indicaciones más importantes de nuestra vida están aquí. El futuro de nuestra vida está aquí. Nuestro futuro de nuestra familia, de nuestro negocio, del reino de Dios, en lo que hacemos en la ciudad, está en esta llamada. Esta es la llamada más importante. Este es el WhatsApp más importante. Este es el mensaje de texto más importante que nosotros necesitamos estar leyendo y prestarle atención, más que a lo que nos pueden llamar en un aparato. ¿Quieres ser práctico? Porque Dios ya está, Dios está más cerca de lo que tú y yo pensamos. Dios está listo para hablarnos, Él está hablando. Pero la pregunta es, tú y yo queremos esa relación con Dios. Y si sí la queremos, cualquier cosa que sea distracción, comenzando por nuestro celular, necesita estar lejos de nosotros. Cosa número dos, consejo número dos, práctico cuando estás meditando la palabra de Dios. Escribe lo que Dios, escribe lo que Él te habla. Se nos olvida todo. Si no escribimos lo que Él nos está hablando. Si no escribimos las porciones de la Escritura que Él nos está hablando, o sea, va a pasar el final del día. ¿Qué leí? A ver, ¿qué leí, qué leí, qué leí? Y no sabes. Y entonces empiezas a escribir y empiezas a poder verbalizar lo que Dios nos está hablando a través de la Escritura. Cuando dice estudia, parte del estudio de algo es donde no solo estás memorizando, repitiendo, estás escribiendo. Estás viendo, estás escuchando, estás escribiendo y estás repitiendo. ¿Cómo estoy estudiando para un examen? ¿Cómo estoy estudiando para entender un libro? Pues me formulo preguntas para poder entender. Así que necesito escribir. Escribe. Número tres. Si tú dices, ¿sabes qué? Tengo poco siguiendo a Cristo. O tengo mucho siguiendo a Cristo, pero nunca he leído la Biblia. Porque yo pensaba que la Biblia solo la leía la gente que estudió para la Biblia. Porque yo nunca la entendí. Bueno, comienza con cualquiera de los evangelios. Tenemos un libro de devocionales que se llama Siguiendo a Jesús. Es el estudio del evangelio de San Lucas. Consíguelo. Es la herramienta práctica que nosotros tenemos aquí en casa. Más fácil. Está el comentario. Está la porción de la escritura. Te hace las preguntas de la escritura. Y tú puedes escribir lo que Dios te ha hablado. Si tú dices, a ver, ¿cómo comienzo? Cómprate ese libro. Consigue ese libro. Y ese libro es todo el estudio del evangelio de San Lucas. Si tú dices, bueno, ya lo hice. Y ahora que tenemos en YouTube, está toda la serie de devocionales de las parábolas de Jesús. Está el sermón del monte. Está el libro de los hechos. Está siguiendo a Jesús. Y el pastor está hablando y está leyendo la escritura. Y él está diciendo, yo veo esto en el pasaje y ahora te doy tiempo para que tú te metas en la Biblia. Si tú dices, híjole, no tengo tiempo para esto. Ok, comienza un plan de lectura. Tenemos un plan de lectura para un año. Tenemos un plan de lectura de dos años. Pero es octubre, no es enero. No te esperes hasta enero. Comienza ya. Agarra el día que es hoy y comienzas en octubre. Y vas a terminar en dos años en octubre. Y no pasa nada. No tienes que esperarte a que llegue enero para poder comenzar a leer la Biblia. Pero, ¿qué te voy a animar a hacer? Le dices a cuatro. Ey, ¿cómo vas en tu plan de lectura? No, mal. ¿Comenzamos? Sí. Y agarras un grupo de cuatro. Un grupo de tres. Y los tres están dando carrera. Ey, ¿qué Dios te habló? Ey, ¿cómo vas en el plan de lectura? Es la única forma que nos vamos a mantener. Necesitamos a gente que nos ayude. Ahora, el último consejo de meditar su palabra. Ponte metas alcanzables. O sea, si tú dices, o sea, me cuesta muchísimo leer. Apenas. Y leo el menú cuando voy a comer. Siempre pido lo mismo porque tengo flojera de leer el menú. Porque no quiero saber. Si tú eres de esos, pues entonces di, voy a leer cinco versículos en un mes. Está bien, pero léelos. Léelos. Cinco versículos en un mes. Unos dicen, qué poquito, para otros va a ser muchísimo. Ok, pero léelos. Ten una meta que puedes alcanzar. Porque la meta no es leer por leer. Es porque me quiero conectar con Dios. Es porque ahí voy a escuchar su voz. Las amistades crecen a través de las conversaciones. Y nuestra relación con Dios va a crecer a través de nuestra conversación con Él. Todos los que estamos casados, ya leemos a nuestra pareja en su lenguaje corporal. O sea, cuando tu esposa te dice que sí, ya sabes si es un sí o no. O sea, si te dice que no, ya sabes que es un no o sí. Y los solteros dicen, ah, pues sí, esperen ustedes su turno, ahí les va a llegar. Y cuando te dice tu esposa, nada, tú sabes ahí que estás en problemas. O sea, ya, o sea, ¿a dónde la vas a invitar a comer o qué le vas a regalar? Porque es en nada, ya, ya estás en problemas. O sea, ya el barco se está hundiendo. Y sí, exacto, esa es otra reunión, ¿verdad? Comunicación nos hace conocer a las personas. Conocemos lo que nos dicen y lo que no nos quieren decir porque hemos pasado tiempo con la persona. ¿Queremos conocer a Dios? Necesitamos hablar con Dios. Y quiero cerrar con esto, nuestro punto cuatro. Pedimos ayuda al Espíritu Santo. Romanos capítulo ocho dice, además el Espíritu Santo, ¿qué dice? Nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos que quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Romanos 8.11 dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, ¿qué dice? ¿Vive en dónde? ¿En dónde? En ustedes, o sea, en nosotros. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, ¿quién qué? Vive en ustedes. Efesios 2.18, ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Dios está accesible. Dios está hablando a través de su palabra. Dios vive en nosotros a través de su Espíritu. Así o más claro, el Espíritu Santo no vive en otro lugar. Si tú has creído en Jesús, te has arrepentido y Él te ha perdonado de tus pecados, la palabra dice que Él vive en nosotros. Él está más cerca de lo que nosotros pensábamos. Él está con nosotros todo el tiempo, en todo momento. Vuelvo a hacer la pregunta. Tú quieres esa relación con el Espíritu Santo. Y yo quiero que podamos nosotros tomar decisiones y ser honestos si nosotros queremos tener esta relación con Dios. O vamos a seguir viviendo la vida y que alguien nos platique de su relación con Dios. Dios quiere tener una relación personal con nosotros. Él no nos está pidiendo nada para ganarnos su favor. Él ya nos mostró su amor, dando su vida en la cruz del Calvario. Él ya hizo el primer contacto. Él ya se acercó a nosotros. Yo quiero que cerramos nuestros ojos. Y que pienses en este último pasaje. Dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Jesús está a la puerta para todos nosotros. La pregunta es si nosotros estamos escuchando. La pregunta es si queremos abrir la puerta para que Él pase y cenemos juntos como amigos. Muchas veces escuchamos este pasaje y solo lo relacionamos con gente que necesita rendir su vida a Cristo por primera vez. Pero la verdad es que Jesús está cada día a la puerta de nuestro corazón esperando tener esta cena con nosotros. Esperando tener esta relación. Esperando tener este encuentro donde hablamos y donde lo escuchamos. Y donde dejamos que Él nos guíe. Y así como guió a su pueblo con la nube, con la bola de fuego. Así como le dio su nombre a Moisés. Así como le dijo, así soy yo, conóceme. Dile a mi pueblo que me conozca. Dile a mi pueblo que soy grande en misericordia. Que soy lento para la ira. Que mi fidelidad es grande. Dile a mi pueblo que me conozca. Y la palabra dice que Él es fiel aún y cuando nosotros somos infieles. Tenemos a Dios de nuestra parte. Y Él está mucho más cerca de lo que tú y yo pensamos este día. Padre, yo pido que quitemos las barreras y los obstáculos. Dios, no sé qué leer, no entiendo la Biblia, no tengo tiempo. Quiero, pero me siento mal. No siento nada cuando estoy leyendo. Es que me retrasé en mi plan de lectura. Es que no me levanto de madrugada. Y me han dicho que tengo que levantarme en la mañana y no lo hago. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No podemos caminar en condenación. Y ponerlo como una excusa. Para no encontrarnos con nuestro Señor. Cada día. Yo quiero hacer un llamado donde tú y yo podemos responderle al Señor. Y decirle, Señor, me arrepiento de poner excusas. Me arrepiento de echarte la culpa a ti. De que tú estás lejos. De que tú eres impersonal. De que tú no quieres tener una relación conmigo. Cuando tú vives en mí. Cuando tú has estado conmigo todos los días. Y eres parte de mi vida todos los días. Pero te ignoro. Tú estás en el mismo lugar que yo. Donde necesitamos decirle, Señor, perdóname. Porque tú vives en mí. Y yo soy el que no dedico tiempo. El que no aparto tiempo para ti. Yo quiero pedirte que te pongas de pie junto conmigo. Y que le digas, Señor, me presento delante de ti sin excusas. Me hago responsable de mi comodidad y de mi flojera. Y de todas las excusas que he puesto para no abrir la puerta. Y cenar contigo. Perdónanos, Señor Jesús. Porque tú quieres que tu iglesia te conozca. Tú quieres que nosotros como la novia. Te conozcamos, Señor Jesús. Que no lleguemos al día de la boda del Cordero. Y nosotros de oída te conocemos. No sabemos quién es el novio. No sabemos qué te gusta, Señor. Vamos a llegar un día a esta boda. Y no tenemos ni idea con quién nos estamos casando. Yo pido, Señor, que esta mañana tu Espíritu Santo nos esté reargullendo. Y que tomemos determinaciones en nuestra vida. Para poder dejar a un lado toda distracción. Apagar los ruidos. Apagar las voces. Dejar de seguir a este mundo. Y amar las cosas de este mundo. Y empezar a meditar tu palabra, Señor. Y hoy pedimos tu ayuda, Espíritu Santo. Para que nos lleves a la verdad. Voy a dejar unos segundos para que tú puedas orar. Con tus propias palabras. Y que tú te pongas a cuentas con el Señor. Aquí no habemos mejores ni peores. Aquí habemos personas que necesitamos de la gracia de Jesús. Para poder seguir adelante. Escúchanos, Padre, esta mañana. Y que este canto con el que vamos a adorar al Señor. Sea como una oración. Música Música CC por Antarctica Films Argentina